Presenta el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo. ¿Cómo estás Martín? Buen mediodía. Hola Cecilia, ¿qué tal? Saludos a toda la audiencia y a todo el equipo. Muy bien, bueno ya nos vimos hoy a la mañana en su consultorio divino ahí y ahora para hablar de un tema muy importante porque llega el verano, el sol con más intensidad y los cuidados son muy importantes para prevenir algo que puede llegar a convertirse en cáncer de piel. Así es, es fundamental cuidarse la piel todo el año, tengamos en cuenta que la piel es el órgano más extenso del organismo y tiene muchísima importancia, así como tiene el corazón, el hígado, los riñones, pero a veces como lo vemos todos los días y nos parece que es eterna, que se pela en el verano y nada más, no le damos demasiada importancia. Y es fundamental realizar la consulta con el dermatólogo que es el especialista, la dermatóloga, son los especialistas en el tema de piel para poder hacer los chequeos anualmente de toda la normalidad de la piel como así también de las lesiones que puedan aparecer. Bien, ¿en qué momento? Les voy a pedir a los chicos que me suban un poquito el retorno aquí en el piso. ¿En qué momento, Martín, uno tiene que empezar a ver el tema de la piel? ¿Ante qué primeras apariciones uno tiene que decir, bueno, tengo que controlar, más allá de que el chequeo es fundamental y tomarlo como parte del chequeo habitual que uno hace, que generalmente no se hace esto de visitar la dermatóloga. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Como decía recién, es fundamental intentar inculcar la conducta preventiva en la medicina. Todos estos médicos más jóvenes venimos por ahí más tratando de mantener la salud más que atender la enfermedad. Es por ello que creemos que hay que enviar este mensaje a la gente, a la población, de que así como uno se hace un análisis de sangre, también se haga un chequeo médico con el dermatólogo o la dermatóloga para poder evaluar toda la piel. Tengamos en cuenta que es sumamente extensa y tenemos zonas expuestas y no expuestas. Lógicamente que en todas las zonas expuestas, que varía entre género por el tema de la vestimenta y por el tema de las costumbres y demás, empiezan a aparecer manchitas o lesiones que son premalignas, como pueden ser las queratosis o ulceritas, lesiones que por ahí no curan, cascaritas que aparecen frecuentemente. Y estas lesiones son las que nos tienen que alertar, pero de que algo malo ya está sucediendo. En un principio, cuando lo evalúa la dermatóloga, muchos dermatólogos por ahí tienen conducta quirúrgica, otros no, y así todo, muchos también confían en nosotros como cirujanos plásticos para tratar de minimizar las marcas de las cicatrices que van a quedar cuando tenemos que sacar alguna lesión. La asociación que tiene que ver... Sí, recordemos Martín que por ahí los cirujanos plásticos o quienes se dedican a la estética como vos, muchas veces son quienes descubren estas lesiones, ¿no? Porque se van a hacer un tratamiento, una limpieza profunda o algún tratamiento en la piel y son ustedes los médicos que por ahí dicen, esto acá hay que hacer y derivan a una dermatóloga. Sí, es muy importante lo que decís y realmente sucede así. De hecho, hace pocos días nada más vino una persona para voluminizarse al rostro y hacerse algunas cosas para verse mejor, para ver mejor su aspecto en cuanto a lo facial. y tenía una especie de cascarita abajo de uno de sus párpados y le digo, te hiciste ver eso alguna vez, no, nunca me lo hice ver, ¿por qué es malo? Y le digo, me gustaría que te vea la dermatóloga y podamos hacer una biopsia. De hecho, sí hicimos la biopsia y vino que era un tipo de los cánceres de piel, que ahora vamos a hablar de ellos, así que tuvimos que terminar haciendo una cirugía bastante importante para poder resecarlo completamente. Ahora, qué importante esto de ir a verse con un profesional para hacerse algo estético y que, bueno, de no haber hecho, esa lesión podría haber seguido profundizándose mucho más si no se trataba. Sí, así es. Hoy la medicina, como decíamos recién, tiene que ir apuntada a lo preventivo, a tratar de encontrar las lesiones de manera incipiente y el trabajo en equipo, ¿no? Eso que destacamos siempre, de tener la disponibilidad, de tener a los profesionales ahí cruzando la puerta, como para poder tener una opinión pronta y poder hacer un diagnóstico precoz, ¿sí? Y un tratamiento oportuno también. Bien. Vamos a hablar de los distintos, de las distintas lesiones y gravedad en cada una de ellas, recordando también que la piel, a ver, todo el sol que tomamos queda acumulado en la piel que tomamos desde chicos, porque, a ver, yo que tengo cáncer de piel, todo el sol que tomé de chica, porque no había protectores cuando yo era chica, no estaba eso, no había cómo protegerse. Sí, no, por un lado no había protectores, después aparecieron los protectores, pero no había cultura del uso del protector solar, y después comenzó la cultura del protector solar, pero no había buenos productos, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que el protector solar para el rostro debe ser exclusivo para el rostro, y el protector solar corporal es para el cuerpo, ¿sí? No deberíamos alternar unos con otros, y deben ser protectores contra los rayos UVA y UVB, no solo contra un tipo de rayos, pero también va aumentando la radiación a la que nos exponemos con el tema del uso de las pantallas, ¿sí? De celulares, la tablet, la computadora, el televisor, y toda esa radiación también se va acumulando, además de los múltiples estudios por imágenes que se realizan, como radiografías, tomografías, que son también la cama solar, también es otro tipo de radiación que es sumamente nocivo para la piel. Y anteriormente se tomaba sol en la cama solar, como si nada, hay periodistas muy conocidos, deportivos, por ejemplo, que vivían color marrón todo el año, y hoy ya no los vemos que están de ese color, ¿sí? Porque ya se va dejando de usar, porque estamos viendo las consecuencias de lo que fue el uso de ese tipo de tecnología durante los 90, ¿no? Claro, y además, bueno, también uno puede, yo en este momento tengo apenas un colorcito que me puse con un autobronceante que no te hace nada, y por un lado que se dejó de usar, por suerte, ese color bronceado tan intenso, justamente por la salud, y después hay muchas cosas que también uno puede acudir para estar un poquito de color y no exponerse de una forma tan abrupta al sol. Así es, así es, totalmente. Bueno, vamos, si te parece, Martín, con estas placas que nos mandaste para compartir con la gente y también contarle a los oyentes de la radio, bueno, los tipos de piel, las lesiones, contanos un poquito más. Ahí lo que les mostraba un poco son los fototipos sobre lo que nos basamos nosotros y se basan los dermatólogos también para poder analizar los diferentes tipos de piel, ¿sí? Desde una piel súper transparente, súper clara, en la persona ojos claros, tal vez con un pelo colorado, ¿sí? Hasta alguien mucho más moreno que tiene otro tipo de resistencia y otro tipo de lesiones en la piel, ¿sí? Cada uno de esos fototipos nos permite a nosotros pensar en diferentes lesiones o aconsejar diferentes tipos de protecciones solares y no quiere decir que el que tiene un fototipo más alto no va a tener cáncer de piel, no, no. Es simplemente orientativo para que nosotros podamos hacer un diagnóstico cuando vamos a evaluar al paciente. Claro, más predisposición, los que tenemos la piel clara y ojos claros que el que tiene una piel oscura pero predisposición, después todos podemos... Así es, tenemos mucha más predisposición y cuanto más claro es, más... Y es lógico porque uno no tiene tanta melanina, tantos gránulos de melanina para poder protegerse y cuesta hasta bronceársela. Los que son muy blanquitos se ponen colorados al sol, más vale en vez de broncearse, ¿sí? Claro. Entonces sufren quemaduras rápidamente y sufren daño muchísimo más rápido y más duro que las personas que por ahí tienen más protección. En cuanto a los cánceres de piel, el cáncer más frecuente es el carcinoma vasocelular que generalmente es un cáncer que puede ser agresivo a nivel local pero raramente da metástasis a distancia. Después tenemos el carcinoma epidermoide que está entre medio, ¿sí? Con una conducta intermedia y lo más grave dentro del cáncer de piel es el melanoma que es por ahí el que la gente conoce un poco más o cree conocer un poco más porque por ahí uno dice cáncer de piel lunar, ¿sí? Asocia al lunar, al lunar que... Ahí yo les mando una plaquita con una regla mnemotécnica muy sencilla como para poder analizar los lunares, ¿sí? En cuanto al aspecto, la forma, los bordes, el tamaño. Sí, por eso es importante hacerse ver porque a algunos uno no se detecta absolutamente nada es apenas un cambio como la piel un poquito rasposa que es al tacto y ahí es donde está también una lesión interna. Claro, como bien vos decías al principio de la nota vos lo sufriste en carne propia así que sabés de lo que se está hablando y también hay lesiones que por ahí están lejos de nuestro alcance visual como pueden ser muy frecuentes que tengan lesiones cancerígenas los hombres en la espalda por ahí por trabajar con el torso desnudo, ¿sí? O las mujeres en las piernas sobre todo por ahí en el dorso. A mí en la nariz fue lo peor en la nariz que me sacaron toda... Casi toda la nariz me quedó hermosa pero bueno, son lesiones porque son partes muy expuestas. Así es, así es y bueno, la importancia del melanoma es que es un cáncer sumamente agresivo y que realmente puede matar a la persona algo tan sencillo como un lunarcito que empezó a cambiar sus características puede terminar dando metástasis locales y a distancia y terminar comprometiendo otros órganos y la vida del paciente entonces creo que es fundamental no es ni generar pánico ni mucho menos ni que vayamos todos corriendo pero es cierto que mucho de la medicina preventiva este año se vio dejada de lado por el tema de lo de la pandemia han bajado mucho lo que son las consultas preventivas porque uno dice no, no voy porque no sé, porque prefiero ir cuando haya menos gente claro o no voy porque está estadio rojo o no voy porque no me quiero contagiar sí, pero en el medio hay cosas que es mejor prevenirlas que curarlas después como dice el dicho, ¿no? exactamente porque además hay tratamientos operaciones y todo esto de la importancia de ir previniendo hay gente que dice no, yo no tomo sol igual igual a ver, mi papá nunca tomó sol y tuvo un cáncer tremendo de piel nunca había tomado sol la radiación está igual sí, la radiación se refleja se refleja en todos los objetos y yo le explico muy sencillamente a los pacientes cuando por ahí van a la nieve y por eso se protegen con todas esas antiparras y todo porque el reflejo de la nieve es lo que termina haciendo que afecte la radiación en la piel por eso que es fundamental aunque uno esté a la sombra protegerse con con protector solar como decíamos UVA, UVB y últimamente también las tecnologías de la ropa también están haciendo que las camisas las remeras los pantalones empiecen a tener protección ¿sí? y además las protecciones físicas como pueden ser los sombreros gorros ¿sí? que nos ayudan muchísimo a poder bloquear más rayos solar claro en esto que vos decías de las prendas vienen remeras que ya tienen con protección que uno puede ir a la playa y este donde hay una gran exposición al sol te pones esas remeras con gorro entras al agua con esas remeras y bueno este te permite disfrutar de un día de playa para quienes no podemos tomar sol y se disfruta igual y se pasa igual hoy la tecnología ha avanzado mucho en todo en todo sentido sí, sí, sí sin duda que sí y que el sol es nuestro amigo ¿no? y lo necesitamos para vivir que no tenemos que tomar sol pero si nosotros vemos la conducta de los animales ¿sí? los animales disfrutan de estar al sol pero no están todo el día bajo el sol porque no les importa estar bronceados o no estar bronceados simplemente disfrutan un rato del sol por día fuera de los horarios pico que es lo que tenemos que hacer para poder prevenir la osteoporosis y poder metabolizar la vitamina D ¿no? Exactamente el tema del protector desde que uno se levanta aunque esté nublado es fundamental Sí, es fundamental y sobre todo en esta época en esta latitud aquí en Argentina ¿sí? que el índice de radiación es muy alto ustedes cuando dan los pronósticos siempre lo vemos que dicen la temperatura bueno la probabilidad de precipitaciones y también tienen el índice UV entonces cuando tenemos el índice UV alto que es toda esta época del año es muy importante estar más que protegido Pensaba mientras charlábamos la importancia de cuando uno se va a atender o hacerse ver por algo estético de ir con un profesional ¿no? porque es quien puede determinar y como bien nos contabas que te había pasado en esto de detectar alguna lesión de estar ahí atentos la importancia de recurrir a un profesional Sí, creo que es fundamental eso aquí en Tandil gracias a Dios por lo menos los que son de acá de Tandil son excelentes profesionales son excelentes médicos están muy bien formados y bueno es eso ¿no? yo no le hice ni los labios ni los pómulos ni le puse la toxina botulínica pero sí le pude curar un cáncer porque agarrados a tiempo muchos de los cánceres se solucionan con la cirugía entonces eso es una satisfacción enorme y ya habrá tiempo para lo demás Exactamente Martín bueno allí desde la clínica Modelo también hay muchos y muy buenos profesionales dermatólogas aquí en vos si te van a hacer una consulta vos derivás y que pueden ir y atenderse como siempre con todas las condiciones los cuidados para estar seguro y para prevenir que es lo más importante Sí les agradezco mucho a ellas el trabajo en equipo y agradezco también a las grandes dermatólogas y dermatólogos que hay en Tandil que también confían en mi trabajo y me envían a sus pacientes para poder solucionarles el problema Exactamente Martín como siempre un placer que tengas una linda jornada y el próximo lunes nos volveremos a encontrar Muchísimas gracias buena semana para todos Doctor Martín Fernández ahí va en el cierre todos los datos para que ustedes vayan a visitarlo Presentó el micro del Doctor Martín Fernández Hope Esthetic Cirugía plástica y reparadora de excelencia Medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia Avenida España 799 Clínica Modelo